En el espacio bajamos a la realidad de la Tierra, una realidad que muchas veces es muy triste. Juan de Dios Quinteros fue el niño símbolo en la Teletón de 1982. Lamentablemente hoy en día vive sumido en un estado de pobreza y en completo abandono. La poliomelitis le ha impedido trabajar de forma adecuada, ganándose la vida vendiendo caramelos en la vía pública. Este joven huérfano de padre y madre hace un llamado para que lo apoyen en el proceso de su rehabilitación física y de esta manera poder salir adelante. Enseñame a creer que sea tu amigo ¿Qué recuerdos te traes? Cuando estuve viviendo Juan de Dios, nombre con el que bautizaron a este ex niño símbolo de la Teletón de 1982 en honor a la clínica que lo recibiera luego de ser abandonado por sus padres al nacer, hoy se encuentra en situación de total abandono. Los apellidos Quinteros y Gallardo se los debe a un sacerdote venezolano y a la asistenta social que lo recibió recién nacido. Tu niñez ha sido difícil, obviamente. Sí, porque está... ¿Qué pasó Juan de Dios? O sea, como... La poliomielitis, su fiel y dura compañera desde que era pequeño, no lo vence fácilmente y sale todos los días a ganarse la vida recorriendo 12 cuadras entre buses y el ensordecedor tráfico para llegar a su centro de trabajo y controlar las rutas de los buses en su silla de ruedas. ¿Qué tipo de enfermedad tienes? ¿Polio? Polio, secuelo polio. ¿Y hasta qué edad, digamos, seguiste con el tratamiento? ¿Ya cuando... hasta los 18 no va, pues? ¿Digamos que tu tratamiento ha sido interrumpido? Claro, porque ya cambió nueva estructura. Juan de Dios recuerda con tristeza y nostalgia a la que considero siempre su casa, la clínica San Juan de Dios. Pero este valeroso y trabajador muchacho trata de sacarle la vuelta a la adversidad y olvidar los malos ratos practicando uno de sus deportes favoritos, el básquet. Sí, te vamos a jugar un ratito a ver. Sí, bien. ¿Sí? Ok. ¡Ah, claro! El otro deporte que lo apasiona es la maratón y su sueño más grande es llegar a Nueva York para competir. Juan de Dios desea tener una nueva silla de ruedas, otras muletas, y retomar la rehabilitación que le ayude a mejorar el movimiento de sus piernas. A la persona que me está admirando, yo quisiera que me ayudaran a conseguir una silla de ruedas para este año participar en la maratón y poder llegar así a Nueva York, que ese es mi sueño. Y también unas muletas, ¿no? Nuevas. Sí, y las muletas y los aparatos que no los uso ya porque los tengo que usar y eso cuesta como 500 soles, es muy caro, cuesta mucho. Si usted desea apoyar a Juan de Dios, comuníquese con los teléfonos que aparecen en pantalla. Este ex niño símbolo de la Teletón se lo agradecerá. No nos olvidemos entonces de Juan de Dios Quintero. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero al volver, su verbo florido y su talento para la comicidad la consagraron como una de las maestras del humor peruano. Conozca la trayectoria de una grande de la comicidad, la señora Alicia Andrade. Enamorado de un lote. Delejante lote, lote fina. Oye Miguelito, dime una cosa, ¿tú hablas en serio o estás tomado? Su nombre suena a leyenda y también a la más entrañable, Carcajada. Aguanta ahí otro micrófono. No te muevas, chuchu, porque te rompo la cara. Una mujer de verbo filudo y picantes modales que cautivó al país desde sus primeras apariciones televisivas. Siempre en el papel de tía brava y dicharaché. Ya te conozco, después no me das el vuelto. Pague nomás de pelo, oye, vuelto señora, pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Párate de mi coche, tienes tú ahí.